¡CHINGADASAS! ¡Aaah! ¡Me pipo! ¡Pum! ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco ¡Un pinche cumbión bien loco! ¡Que me ven! ¿Qué tranza bandera? Pues este video se va a tratar de que vamos a pintarle los calipers al carro de mi compa mi único día libre y a este vato se le ocurre despertarme temprano el único día que tengo libre pero vamos todo sea por camarada vamos todo sea por review está bien ¡Cállate los cicos! ¿Qué nos le dije al vato? porque pues la neta yo no he comido nada son las 10 de la mañana yo no he comido y yo le dije bueno por lo menos tenme unos pancakes o algo ¿me entiendes? que me aliviane porque uno está aquí andamos en la pinche y ahora son a ver ahorita aquí ando con el señor del sombrerón ahorita se los voy a mostrar venimos a comprar una pintura para los calipers tan solo un presupuesto de 60 barotes este es el perrón y ya robé al señor del sombrerón este son para el Challenger algo exótico y estos son palorines del compa dice que los quiere negros pero yo aquí miro que es cromo yo no sé qué va a ser el vato pero aquí y ahorita vamos a hacer que el carro del señor del sombrerón se ponga mamalo mamalo el sombrerón ya empezó a hacer su cagadero el único que sabe hacer vea como tiene el pavimento lo que queremos ver es su casa del vato i don't want that you can keep the horse she feeding for some more in new york my niggas don't millie rock my niggas money rock long case of niggas don't shots i run them off they block caught a milli in the smash box i grind it from my spot niggas talking about that cash but my bag worth a lot i don't fuck with no old hoes only new hoes put my dick in the back but i pass it to my bro i don't love her that sad ho she a bad ho i'ma fuck her then i dash ho to the cash ho i'm on some robber niggas shit i don't want that you can keep the horse she feeding for some more in new york my niggas don't millie rock my niggas money rock long case of niggas throwing shots i run them off they block caught a milli in the smash box i grind it from my spot niggas talking about that cash for my bag worth a lot i don't want that niggas on my deck and on my jack these niggas looking for me you can hit my jack i done dropped my address handle in 6-9-8 i don't fuck you now i do his back like he baka baka not nice with the fucking top of pop em go up on the nigga who shot ya dropped em somebody call his fucking doctor huh think i been a pussy bet that she get good she good she she want the whole game bucking all in her pussy i want the dale dale aparte de este vato de ae profesionalismo entre todo pero otra vez me vuelve a llamar la atención los huevos dinosaurios que trae allá arriba pero ya hablando bien el vato dice que la medallita que trae no la de carmen jeje jeje carmen why not why not the who the fuck you no nigga no nigga niggas killed your cousin you on smoke nigga dumb niggas rolling up your cousin in the brand nigga bozo bitch are you dumb drum 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 stupid bitch i'm the cannon with this drum 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 pull up send me no little pump put up pump we going dumb drum 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 bitch I'm stupid bitch I'm dumb I be tweaking no raza aquí el pinche challenger le vamos a poner bien lo cochón le iba a poner azul primero pero dije para que azul es muy multa muy choteado sólo vamos a ir más locochón es un verde así llamativo un verde flosforescente un verde naturaleza un verde amazonas cállate los chicos lo que yo quiero es la putada para este pito vamos a decir adiós a estos rojos ya estuvo bueno de pinches rojos un verde flosforescente así espaciático y ahorita va a quedar lío ni pienses que todo este papel es tuyo y uno también lo puede comprar si se mira malone cuando bajas de esa mare agarra el volante en cuanto lo bajas voy a echar una toma épica vale aguantando su chodita jajajaja jajajaja jajaja 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 con la otra pasada va a quedar para bien tapado jajaja no va a todas giras aquí como dijo al final pirate Culiacán ahí no más que dos je 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 ¡Gracias! Pienso que me sale, pero solo piensan La gente no es mensa, nota la diferencia Y es que es a la perfección Conocí que es el perdón En nombre de un tal amor Pero la traición fue la flecha Que atravesó en el corazón Un cuaderno, la verdad, todos aprenden Para ganar dinero Así que aunque distintos a veces nos parecen ¡Suscríbete al canal! De los locos en la esquina El que te adoctrina, con lúdica domina